A lo mejor, bueno a lo mejor no, ya han llegado, lo que pasa es que no sabemos lo que ha llegado y lo que no, llegan a la sede judicial todos los datos sobre lo que está pasando en el entorno de Iberdrola que ha saltado con el asunto Villarejo. Es que no puede ser más siniestro. Natalia Rodríguez, cuéntanoslo. Buenas noches. Buenas noches, José Javier. Pues se trata de unos audios a los que ha tenido acceso el diario moncloa.com. En ellos podemos escuchar al ex comisario Villarejo y al entonces jefe de seguridad de Iberdrola, en el que hablan de matar de cara a la opinión pública a Florentino Pérez. La ha matado el coche. Bueno, menos mal que tiene tú. Ha cogido el virus de la... Menos mal. Pues el plan de ambos era obtener información comprometida de Florentino Pérez e incluso proponen fabricar un escándalo en el caso de no encontrar nada para acabar con él. De hecho, en otros audios se plantean hacerle un montaje con un niño al lado. Esos audios fueron grabados en 2009, cuando Florentino Pérez poseía casi el 20% de las acciones de Iberdrola y pretendía ampliar su capital para así poder reclamar un sillón en el Consejo de Administración. Una idea que no gustaba nada al entonces presidente de la Energética, Ignacio Sánchez Galán. Muchísimas gracias, Natalia Rodríguez. Buenas noches.